Detrás de la asociación vecinal que convocó la marcha había varios grupos neonazis. La puesta en escena, la simbología, hay un auge de los grupos neonazis. Permiten todo tipo de ataque e insulto a España. No son más, pero se les ve más. ¡Llamáis a vuestra patria! ¡Fachas! Están legitimando, blanqueando y normalizando esos discursos de odio. Irrumpimos en un acto de deslealtad, de traición a la patria. Esta es una acción más de estos grupos neonazis. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. El odio frente a la convivencia y preocupa que estén ganando terreno. El foco donde traemos a nuestro invitado o invitada para hablar de un tema principal que ya lo podéis ver ahí abajo. Que va a ser, pues bueno, un tema que quizás está siempre en el aire. Que es, ¿qué es ser español? ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad española? Porque a veces esto parece algo muy simple. Mucha gente a lo mejor se quedaría sorprendida por la simpleza de la pregunta. Pero en cambio cuando reflexionas sobre ella, pues hay muchos matices y sobre todo diferentes formas de verla dependiendo del cáliz político. Desde la confrontación, desde múltiples maneras de afrontarlo hasta lo que a veces es el mero fetichismo de qué es ser español. Y para eso, pues hemos traído a un chico, a un compañero de formación tortuga, que la verdad es que lo veréis bastante por TikTok para ayudarnos un poco a desentrañar esta pregunta. Hablo de Antonio sin tomate. Buenas noches. Ya estoy aquí. Ya estás aquí. Buenas noches chicos y gracias por invitarme. Nada, mira, hasta con trucos de efecto, ¿eh? Esto es un invitado de calidad. Guau. Nada, ¿qué tal Antonio? Un placer tenerte por aquí. El placer es que es mío por haber querido vosotros que yo estuviera con vosotros en el programa. La verdad es que me siento bastante alargado, que os voy a decir. A ver, es una decisión revocable, ¿eh? En un momento se lo digo, Adrián, y esto se acaba. Vaya por eso. Pues bueno, nada, Antonio. Primero que nada, ¿no? Para la gente que no te conozca un poco, pues bueno, puedes contarnos quién eres tú, ¿no? Y cuál es tu actividad de divulgación, que además en especial es en TikTok, ¿no? Que es una plataforma que mucha gente aquí controla menos. Pues encantado. Yo empecé con anécdotas sexuales. No os voy a mentir. Era lo que empezaba. El sexo vende, amigos. Es el mercado. Y siempre he tenido inquietudes políticas y un día me lancé a la piscina a hacer este tipo de... Ah, no me acuerdo qué estuve reputando. Entonces me di cuenta que tenía una plataforma perfecta para poder hablar de temas que a mí me producían ciertas inquietudes, que me generaban duda y que quería compartir con la comunidad. En plan, soy el único que lo piensa. Entonces, en un añito o así, ya me ha afianzado más como divulgador político, divulgador sobre todo enfocado al impacto en la comunidad LGTBQ+. Pero al final, como los movimientos sociales tienen esta cosa que son transversales y que están afectados por los discursos sociales en las clases, pues es que acaban afectando a todos. Totalmente. Esa es mi movida. Oye, pues la verdad es que muy bien, ¿no? Además, quizás hace falta ese refuerzo en TikTok, además, una plataforma que la extrema derecha sí que ha visibilizado como algo que es esencial para su plan, ¿no? De hecho, es curioso, como a veces desde Vox han dicho que lo único que necesitan para ganar es tiempo, en el aspecto en que consideran que su plan calará entre los jóvenes y tal, que bueno, es una teoría suya, pero desde luego algo han conseguido. Y en cambio, pues parece que las fuerzas más progresistas, en cambio, el tema de TikTok lo han llevado un poco peor, ¿no? Hasta la fecha. Es que, tío, cuesta muchísimo, y aquí ya me meto en posición crítica con TikTok, porque yo le he intentado responder a un creador de contenido, pero en el momento en el que te diriges a él directamente la plataforma puede decidir, puede decidir si estás haciendo una respuesta más agresiva, menos agresiva y, por tanto, chaparte el vídeo y entonces te penaliza a nivel visualizaciones, a nivel, pues, transaccionalidad de contenido y es muy delicado, algo que a mí me sorprende, porque luego te comes un montón de ataques y un montón de burros y aunque tú intentes avisar, la aplicación, pues, tiene un sesgo que no es sorpresa, la mayoría de aplicaciones tienden a tener este tipo de sesgo más conservador y entonces, de alguna manera, como que es más difícil responder. También porque, ¿cuál es el usuario medio de TikTok? Pues, jovencitos, adolescentes, que están cansados que les digamos que los hombres tienen la culpa de cosas que ni ellos se habrán planteado o que van a vivir en precariedad y entonces necesitan que ese discurso se les afiance. Lo necesitan. Y, bueno, y luego está el otro contenido de TikTok que me enseñó mi amigo Olivia, que es pura basura, que se escapa a toda mi comprensión. Pero, bueno, gatos, duendes, demasiado mal. Sí, el otro día, no sé si imagino que sí, ya que te estás de mueves por esa esfera, el tema de que hubo una especie de campaña de creadores de izquierdas, ¿no? Sobre que había habido censura en la plataforma. Sí. No exactamente qué pasó, ahora no tengo ni idea. Pues, mira, yo en ese caso concreto lo vi muy por encima porque también he estado, por fortuna ahora mismo, he estado ocupado en cosas de trabajo que ya iba tocando. Pero es que no es nuevo. Es que no es nuevo. Es que nos cuesta muchísimo a una comunidad de discurso progresista poder afianzar ciertos, poder dar una contrarrespuesta. Por lo menos en TikTok, lo que os comentaba, es bastante complicado, chiquis. A mí me toca eso mucho en los bemoles. Yo y el señor TikTok vamos a tener que hablar algún día. Me gusta imaginar que el señor TikTok es un reloj. Un reloj, ¿no? Yo lo lanzo. Lo lanzas, ¿no? Para qué debatamos. Hachal Oscar nos comenta que te escucha bajito. ¿A alguien más le pasa? No sé el resto cómo lo oigo. Yo lo oigo bien, pero claro, yo lo oigo por otro canal. Entonces, no sé el resto cómo lo ve. Vale, le he subido el volumen. Igual ahora... A ver, a ver, a ver. A lo mejor es una cosa de Hachal Oscar. Claro. Ya el resto le va reyendo en los oídos. Hachal Oscar, ¿me oyes? Estoy aquí. Estoy aquí, carajo. Pues nada, una vez hechas las presentaciones, hablando un poquito de redes, que siempre nos gusta tocar el tema, vamos un poco a la pregunta, al inicio del foco. Bueno, ¿qué es ser español? Esta pregunta, como he dicho antes, pues parece... puede responderse de manera muy simple y muy sencilla. En verdad tiene un montón de aristas, ¿no? Lo cual hay fastidio para ser una palabra. No, broma. Pues bueno, tiene un montón de aristas en el aspecto en que puede tener bastantes significados. Y además, yo creo que respuestas diferentes dependiendo de a quién se le pregunte. Esto también es un poco lo que he querido comentar antes, porque hay veces que esto, pues bueno, se puede entender desde un significado de pertenencia a una comunidad, de algo meramente legal, de ciertas atribuciones o incluso un carácter más, a veces, como he dicho el lema de antes, fetichista, en el aspecto de, pues bueno, darle unas cualidades muy determinadas a la identidad española. Y todo lo que lo encaja ahí, pues no es español o es un español de mal, ¿no? O un español de bien. Entonces, vamos a empezar un poquito con este tema. Adrián, ¿tú cómo lo enfocarías? Antonio, ¿cómo lo enfocaríais? Pues mira, por mi parte, vaya por delante y esto yo creo que es algo que hay que dejar claro. Y es, relajémonos. Crisis identitarias hay en la mayoría de países. Muchas veces lanzamos este tema como si fuera algo inherente a nosotros, que parece ser que tenemos como un conflicto imperecedero sobre el tema de qué es el español, qué no. Pero los conflictos identitarios son muy comunes en la mayoría de países. Tanto países de primer mundo, países de tercer mundo, no me gusta esa definición, pero es muy común. Pasan bastante, no es algo único. O sea, todos sabemos, por ejemplo, el tema de los conflictos territoriales y la guerra con Irlanda, el tema, por ejemplo, de Canadá, donde conviven como la francófona, la Canadá francófona y la canada angloparlante, el tema, por ejemplo, que puede ser Bélgica. O sea, no es tan raro. Si encima ya miramos a los países colonialistas, pues vemos que también tienen conflictos identitarios muy agresivos. Entonces, por favor, chiquis, vaya por delante, que es algo muy habitual en el desarrollo histórico de un país que al final existan este tipo de choques. Yo es algo que quiero dejar claro porque muchas veces se da la lectura de que esto solo pasa en España, de que es que nosotros no amamos nuestra bandera, pero mira lo que pasa en Estados Unidos. Caris, la bandera confederado suena de algo. Esto es muy común en muchísimos países y es muy importante aclararlo. Bueno, quería empezar por eso porque si no luego... Sí, sí, sí. Totalmente, ¿no? La verdad es que además esto es algo muy propio de la derecha, ¿no? Intentar que un tema sea algo local, ¿no? El tema es local, ¿no? La crisis, la pandemia es culpa del actual gobierno, ¿no? La crisis internacional es un tema local, culpa de tal y así todo, ¿no? Cuando justamente lo que sabemos en Europa es que aparte de un proceso de descentralización hay un proceso donde la identidad nacional está en constante brete porque aparecen otras identidades que te dicen oye, que yo también vivo aquí y merezco el mismo respeto que tú. Entonces vamos a tener que entendernos, ¿no? Y eso obliga al resto a hacerse pues muchas preguntas. Adrián, ¿tú qué dices? O sea, en tu DNI, ¿qué pone? En tu DNI, ¿qué pone? Porque según... Eso solo te vale si no eres africano. Exacto. Según. Porque si en tu DNI pone que eres español y vives en Cataluña, eres español. Pero si vienes de otro país que te has nacionalizado, entonces no eres español. ¿Sabes? Porque, ¿sabes qué pasa? Que la españolidad, la identidad nacional, es un concepto arbitrario, una construcción. Por lo tanto, como todas las construcciones, están sujetas a debate. Y están sujetas a una parte subjetiva. Es decir, al final, y lo que mueve al nacionalismo de cualquier tipo, es la emocionalidad que está sujeta a la identidad. Y punto. Lo que no tiene sentido, y todas por lo tanto son respetables, lo que no tiene sentido es que tú construyas una identidad en base a contraponerte a la de los demás. Que ese es el problema. Que ese es el puto problema de todo esto. Ese es el puto problema de todo esto. Del yo soy español, español y a la por ellos, está construido sobre la idea de que la otra forma de entender, no solo España, sino el ser español, no son válidas. Que hay unos españoles de bien y unos españoles de mal. Que es lo que defiende, ya no la extrema derecha, sino también muy buena parte de la derecha tradicional, cuyo nacionalismo es transversal a todas ellas. Y lo vimos en la foto del trigo de Colón. Es que, tío, es exactamente eso. Nosotros aquí en España, el nacionalismo español que tenemos, es completamente centralista. Entonces, lo que hacen es, no visualizan, a pesar de que luego se les llena la boca cuando les interesa, echan en cara a un independentista catalán que en su DNI pone español, pero luego la visión que tienen de lo que es España es completamente centralista. No busca la convivencia. No busca la convivencia de esa plurinacionalidad, por llamarla de algún modo. Lo que buscan es taparla, ocultarla, buscar unas políticas que, a mi entender, son excluyentes. Son excluyentes con todo el badaje histórico, sociocultural, económico, que se tienen en diferentes zonas de España. Y con esto no estoy, también te digo, y esto, yo la opinión que tengo, no es quiero posicionar un nacionalismo mejor que otro. Entendiendo los nacionalismos como que al final son lo que son. Tienden a ser excluyentes con personas que van a vivir en su entorno, de igual manera que... Pero bueno, esto es otro melón que luego también me gustaría... Sí, sí, sí. Aquí estamos a abrir melones, ya vamos a una rachita. La semana que viene, viene Macarena Lones. Es que al menor de esto, me acabo de acordar, el ejemplo de esta visión de nacionalista centralista, de nacionalismo centralista, el ejemplo es Ayuso, el mítico Madrid es España dentro de España. Entonces, todo lo que no entre en el badaje histórico de lo que es Madrid, Ayuso no lo concibe como España. Y es una declaración de intenciones completa y total. Y es lo que tú habéis dicho antes también, Juanza, ni lo que ha comentado antes. Que estos son los moderados. Que estos, en teoría, son los moderados. Estamos locos. Estamos locos. Totalmente, ¿no? La verdad es que con el tema de la españolidad y qué es ser español, la verdad es que la frase esta de que somos títeres de los muertos es una realidad tangible. Porque la verdad es que el tema de qué es ser español y los conflictos por esto golpean a España desde hace cientos de años. Bueno, prácticamente es desde el nacimiento de la nación como tal, que es bastante más reciente. Y la verdad es que siempre ha estado un poco determinado por esa dicotomía, ¿no? Es decir, una identidad española muy relacionada con ciertas élites conservadoras. Y además de un concepto de nación relacionado con su bandera, con el orgullo centralista, ¿vale? De carácter centralista. Mientras que hay otra identidad que es una, las identidades de los regionalismos o independentismos de carácter histórico. Y la comprensión a que este fenómeno es parte de la identidad española, ¿no? Y que entonces tiene un carácter más periférico. Ese tema es el quebradero de cabeza de la historia española. Es decir, tenemos... Sí, me dice por aquí desde el siglo XVI. Sí, sí, o sea, es un proceso muy antiguo. Es verdad que yo creo que es más llamativo desde que aparecen los estados nación modernos, ¿no? Que aquí nos quieren vender, ¿no? Que además esto también es mucha parte del nacionalismo español, ¿no? La mitología de la España eterna. Y tú, pero que dices de España eterna, si lleva cuatro días en funcionamiento la cosa, ¿no? La España milenaria. La España milenaria. Exacto. Y aquí ya nos quieren poner batallas de romanos y de tal como los inicios de España. Y tú, pero, ¿qué estás diciendo? Vale, es decir, no va por ahí la cosa. Pero bueno, la cuestión es que este conflicto es inherente e histórico. Es decir, los dos procesos democráticos primero y la dictadura después y después otra vez la democracia. Es decir, hablo de la república, ¿vale? De la segunda república, de la dictadura y después de la constitución del 78. Los dos procesos democráticos venían a solucionar el sistema de qué coño hacemos con las autonomías. Venían a hacer eso. Era, aquí tenemos un tema de que nos acabamos de aclarar y vamos a solucionarlo. Vale, y el tema del franquismo fue, voy a volver al sistema del siglo XIX porque he ganado y voy a matar a todo el que me diga lo contrario. Vale, y ese sistema es el de central. Además, el sistema está muy bien para ver qué piensa la extrema derecha. Además, Vox bebe de él, porque dice lo mismo. Es decir, te dice que España es Madrid, España es centralista y que las autonomías hay que eliminarlas, que es exactamente lo que ha sido el franquismo, es decir, las regiones existían de una manera simplemente, pues eso, como he dicho antes, fetichista, en plan de, oh, pues mira a Sevillanos cómo bailan, oh, Andalucía cómo baila. Pero lo que mandaba era las provincias, ¿vale? Las provincias eran los que tenían el contenido legal y el poder delegado, ¿no? Allí. Entonces, es un poco la verdad es que el sistema que siguen promoviendo, y la verdad es que, joder, es que es muy llamativo la cantidad de conflictos históricos y en todo lo que ha devenido este tema que siempre está ahí de fondo. Es que no es un problema, no es un problema ni de fácil solución, ni a lo mejor que, o sea, ni que se vaya a solucionar en los cómputos que muchos desearíamos de que se acabara de raíz, porque no se va a acabar de raíz, porque estamos hablando de identidades de pueblos. Sin entrar ya en cómo se politizan y cómo las utilizan desde los diferentes ejes de poder. Pero estamos hablando de identidades de pueblo, estamos hablando de lenguas, estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de fiestas, de culturas, estamos hablando incluso de manera de sociabilizar, estamos hablando de identidades de pueblos. Lo lógico, en mi cabeza, como en la cabeza vuestra, yo creo que es abogar por un reconocimiento y una convivencia. Pero claro, este discurso y de dónde venimos, que es lo que estabas comentando antes, Juanfa, de dónde venimos y todo lo que llevamos cargando de mierda, porque hemos cargado mierda, hemos cargado ideas nacionalistas de mierda. Todo lo que vivimos, con esa etapa oscura de la Segunda República, con todo lo que había pasado anteriormente, con todo lo que pasa después, el alzamiento militar, cómo empieza la propagandista anti-españoles, en plan, están los españoles y están los anti-españoles, que no difiere para nada de escuchar a Bascal hablándote de españoles de bien, como si estuviéramos de nuevo en pleno alzamiento. Encima, en el discurso de, si hay un vídeo de Rocío Monasterio hablando de españoles de bien, en el discurso de la propiedad de armas de fuego. O sea, vamos a ver, vamos a ver, en ese momento yo utilizo la expresión española de bien, y es algo que yo tengo grabado aquí. Anyway, pasando por alto de esta gente a la que no me gusta dedicarle tanto tiempo, pero se lo voy a dedicar. Luego llega 40 años de franquismo, donde el Estado gobierna el relato de manera boom, de manera bloque, y lo controla tanto a nivel medios de comunicación, lo controla tanto a nivel educativo, encima, si vas a un colegio público, mamás directamente lo que decía ese fascismo de Chichinabo, que era franco. Pero es que si vas a un colegio religioso, mamás directamente ese fascismo de Chichinabo, porque ahí toquitos iban de la mano. Y son 40 años de venderte y revenderte y meterte en la cabeza lo que es ser español y lo que es no ser español. Pero es 40 años de metértelo desde el establishment, desde el poder. O sea, se ven de un relato nacionalista hipertóxico, atrofiado, que se queda 40 años de dictadura, pero es que después se filtra sin ningún tipo de problema en el discurso democrático actual y hasta hace muy poquito no se controlaba. Hasta hace muy poquito todos hemos visto, a todos nos suenan las típicas discursitos de Franco Creó la Seguridad Social, Franco Creó Pantanos, o sea, hay una serie de relatos y de ideas nacionalistas que se impregnan en esa época que han echado raíces. Han echado raíces. Vox, como tú has dicho, es heredera porque es que lo difícil sería que no lo fueran ni Vox ni toda la gente que se ha acabado levantando en contra de esos discursos porque estaban mamados de manera directa con el Estado. Y es una mierda. ¿Se puede decir mierda aquí? Sí, lo que quieras. Te puedes quedar en la madre de todo el mundo luego. Luego YouTube me da muchos problemas. Pero que le den por el saco a YouTube. Eso ya me ocuparé yo. A ver, chiquis. Yo me he educado en un colegio católico de Murcia. Murcia es una zona, un entorno, que tuvo mucha represión franquista. Les ha salido bien el adoctrinamiento, por lo que veo. O sea, efectivamente, en Murcia, la Murcia de ahora bebe de un proceso que fue muy largo y que fue muy duro. Entonces, yo fui a un colegio conservador. Yo me he enfrentado a discursos terribles. Y yo he tenido que aguantar la idea de que yo no soy español. Vamos a ver. Vamos a ver. Si alguno de mis antiguos compañeros está viendo esto, no de los que me caéis bien, eso sabéis quiénes son, sino del resto, de los que me señalaban con el dedo diciéndome, Maripín, soy tan español como vosotros. ¿Os gusta o no? Soy tan español como vosotros. La identidad nacional, al final, es que ni siquiera he tenido la oportunidad de elegirla. Ni siquiera es que pueda elegir serlo o no. Bueno, puedo irme a otro país, ¿sabéis? Y puedo nacionalizarme allí. La idea de que la identidad nacional, ya no la contrapongas a tu identidad regional o a tu otra identidad como nación, sino que además la contrapongas a otro tipo de identidades, ya me parece una puta locura. En plan de, un español de bien solamente se considera como tal si responde a un típico tópico que incluye la heterosexualidad o que te gusten los toros. Es que ya eso me parece, afortunadamente yo diría que eso está muriendo un poco. Es que es de locos. Es de locos, Adri. Porque luego, o sea, recordáis cuando salió todo el debate de la ley trans y tal y cual, que aparece Feijóo y habla de la gente de bien. Le dice a Sánchez que deje de molestar a la gente de bien. ¿Soy gente de mal, Feijóo? Pregunto. Sí, es gente de mal. ¿Es gente de mal, Feijóo? Aquí todos somos gente de mal. Porque ese es el debate que él ha abierto. Es la conclusión a quien le ha lanzado desde un espacio público, con los impuestos de esa gente de mal. Porque en el momento en que dices que hay gente de bien, se sobreentiende que hay gente que no es tan de bien. Llámame loco. Y se cuidó mucho de no decir españoles, ¿eh? Se cuidó mucho. Pero el mensaje está lanzado. Como si el resto fuéramos aquí, leeréles. Como si no tuviéramos cavidad en su discurso, en su visión nacionalista. Esa España no existe. Así. ¡Gracias por ver!